Ahí va tomando consistencia el locrito, la duración más o menos de la cocción serían de 3 horas más o menos. Bueno, básicamente es para que tome consistencia lo que sería el zapallo y la batata. Acá tenemos a la 2 negrita, tranqui 120, porque nos agarró la lluvia nomás, por eso la pusimos bajo la parrilla.